El turismo en nuestra ciudad sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la economía. Por lo menos así lo dicen las aerolíneas, los grandes hoteles y las entidades que miden esta variable. Sin embargo, no son los únicos que se atreven a invertir en mejorar los servicios e instalaciones de Tarapacá. Los pequeños empresarios también dan pasos que buscan mejorar la oferta. El hotel es nuevo, obviamente las personas tienen que conocer, pero hemos tenido una aceptación, tenemos buenas notas, los comentarios han sido bastante buenos. Y no es lo óptimo, no pretendo tampoco que lo sea porque es nuevo, tenemos harta competencia, pero sin duda va a ser un éxito este hotel. Además tenemos un restaurante que es el Esmeralda Wine & Bistro, que es el restaurante del hotel. El hotel lleva varios años funcionando en el Paseo Baquedano, sin embargo cerró sus puertas durante casi un año para realizar una remodelación total, que lo hizo crecer hasta el piso 7 e incorporando 46 habitaciones. Aquí originalmente fue la idea de hacer algunas habitaciones atrás, pero después, bueno, con un arquitecto reconocido de la zona lo conversamos y llegamos a la conclusión de que podíamos hacer esto y restaurar la casona de enfrente por Baquedano, que es patrimonio, así que bueno, ya lo hicimos. El hotel tiene en sus instalaciones un restaurante que ofrece una gran variedad de vinos y una cocina iquiqueña amplia. Lo que estamos haciendo ya hace un tiempo, yo como cocinero, el tema, la idea con Esmeralda es hacer una cocina iquiqueña, una cocina con producto local, pero siempre a lo que nos convoca la comida que es al vino, o sea, Esmeralda Wine & Bistro, lo que pretende es ser una cocina de buen producto, una cocina sencilla, con técnica, una cocina sin mucho, sin rimbombancia, pero la importancia es el producto y para nosotros lo más interesante y lo entretenido es ofrecer en Iquique una apuesta con una variedad de vinos interesantes. Actualmente los precios que el hotel maneja son cercanos a los 50 mil pesos, la habitación doble. Sacamos adelante ese proyecto y estamos esperando la mejor respuesta, tanto lo que es el turismo nacional como el turismo internacional. La entrada del hotel por Paquedano conserva la arquitectura de la zona y su entrada emula a una radio de los años 50, pero por calle Patricio Lynch es un moderno edificio recién inaugurado. La arriesgada apuesta tuvo un costo de casi 1.600 millones de pesos y la respuesta del mercado, según su propietario, aún es lenta. La arriesgada apuesta tuvo un costo de casi 1.600 millones de pesos y la respuesta del mercado,